...y por la madre que jugó hoy, entonces yo regalé a Dios con el embarazo de los 5, y en el 35 esos pedidos, y el que pidió el 93, porque el 371 no tiene nada, no es decir que son algunos. Policía es 51, y soldado es 69, pero soldado ya le acudó, el que no jugaba y el ladrón, ladrón es el 68, y policía también ya no juega, y en línea 3, línea 5, línea 3, y en el atractivo de madre es 42, y en el atractivo de el atractivo de la madre es 52, los 5, línea 3, y la red en el 35...